¡Suscríbete al canal! Yo soy Sam y aquí estamos en un nuevo video para el canal. Como ya vieron al comienzo de este video se han filtrado imágenes de la nueva actualización para los efectos de disparos en las armas en Jailbreak. Y es por eso amigos que he decidido hacer este video informativo hablándoles un poco acerca de la actualización que se viene para Jailbreak donde incluye varias actualizaciones también. Por ejemplo tenemos la actualización de los carros, tenemos también el nuevo Game Pass, también por ahí estamos viendo las nuevas armas como son el lanzacohetes, las granadas y ahora también efectos nuevos para los disparos. Como ya sabrán amigos hasta el momento en Jailbreak no se tenían efectos para los disparos que se hacían con las pistolas y también con la escopeta. Solamente se escuchaba el sonido y una pequeña luz de reflejo de las balas pero no tenía un efecto en el movimiento de los personajes. Ahora con la nueva actualización que ahora esto me parece una super actualización porque están actualizando todo. O sea en esta actualización han incluido como les menciono nuevamente el Game Pass, nuevas armas, efectos también. Lo único que faltaría es que pongan un nuevo lugar, un nuevo lugar para poder robar aquí en Jailbreak. Bueno tal vez no lo pongan eso porque no han dado ninguna pista hasta el momento pero hay muchas cosas novedosas que están de verdad llamando la atención de muchos de los jugadores incluyendo a mi también compañeros. Y esto se ve muy suculento esta nueva actualización y la verdad es que ya quisiera jugarlo. O sea solamente tenemos que esperar unos días más para poder estar nuevamente con una super actualización hecha en Jailbreak. Y bueno hablemos ahora un poco acerca de esta modificación en los disparos. A mi punto de vista esto está super genial. ¿Por qué? Cada vez Jailbreak se va volviendo más realista y eso estoy seguro que muchos de ustedes también se han dado cuenta al igual que yo. Desde los personajes también hasta las armas, los autos, ahora incluyendo los disparos. Este juego promete muchísimo y cada vez va mejorando. Mejora tanto que hasta supera las expectativas de los jugadores. O sea es algo que tú no te puedes imaginar. Cada actualización va mucho mejor. Y aunque Jailbreak en estos momentos ha sido desplazado por MidCity en ser el juego más jugado en toda la plataforma de Roblox. Estoy seguro que con esta nueva actualización va a batir récords porque va a haber muchísimos pero muchísimos jugadores que estén día y noche en Jailbreak. Y bueno chicos en estos momentos vamos a pasar a ver el mensaje que han posteado en Twitter los creadores. Aquí ya nos encontramos en el Twitter de Facebook y vamos a ver el último post que ha puesto Alec Balfanz. Se trata de este nuevo video donde demuestran los efectos que se vienen para los disparos. Vamos a leer un poco que es lo que dice. La actualización del arma llega con nuevos movimientos, nuevas balas, nuevos daños, nuevas animaciones. Es todo nuevo y está llegando a Jailbreak muy pronto. También llegan los lanzacohetes, llegan las granadas, también llega el auto con el minigam, el Rolls Royce. O sea papus están llegando una super actualización como hace un momento les había comentado. Aquí también nos dejan el video de muestra de esta actualización y esta nueva animación que va a tener para los efectos de los disparos. Y ahora vamos a comentar un poco acerca de las armas en Jailbreak. Y para ello nuestro amigo Rijan nos va a ayudar. Y bueno amigos aquí tenemos ya a nuestra víctima, nuestra víctima que diga nuestro compañero que nos va a ayudar acá con los disparos. Observen, vamos a ir viendo por mientras que él va a ir disparando nosotros vamos a ir comentando un poco sobre estos cambios que van a haber en los efectos. Por ejemplo cuando se utiliza la escopeta por lo general lo que sale solamente es el disparo. Un pequeño reflejo de luz como ustedes pueden apreciar en estos momentos y también el sonido. Pero en el personaje no sucede nada. No hay movimiento, no se mueven los brazos, no se mueve el personaje en sí. Se queda estático, esto es lo que se va a cambiar en la nueva actualización. Va a ser mucho más realista. Y por lo general en los juegos shooter cuando se dispara el personaje tiende a mover el brazo por la reacción del mismo disparo. Esto es increíblemente lo que van a mejorar en el juego. Esto van a implementarlo, o sea, Asesivo cada vez se está poniendo más realista este juego. Pronto tal vez ya se va a parecer a Cod. Bueno, bueno, tal vez no, pero está mejorando muchísimo y la verdad es que eso anima más a poder jugarlo. En especial Jailbreak para mí es uno de mis juegos favoritos dentro de la plataforma de Roblox. Y ahora con todas estas nuevas actualizaciones que se vienen más aún voy a jugar. Y estoy seguro que al igual que yo va a haber muchísimos otros jugadores que le pongan más tiempo a este mapa. Entonces, a mi punto de vista, esto es un punto a favor para Jailbreak. Ya que una actualización como esta no se ve seguido en los mapas de Roblox. Y también quiero aprovechar para comentarles amigos que próximamente se podría venir un tanque en Jailbreak. Bueno, estas solo son especulaciones por el momento, algunas especulaciones que he escuchado en el grupo de Discord de Jailbreak. Pero por el momento solamente quedan en menciones. Tal vez más adelante se sepa algo más concreto. Y recuerden que si apenas lo sepamos, nosotros vamos a comunicarlo aquí en el canal. Y bueno compañeros, este ha sido un pequeño video informativo acerca de estos nuevos efectos para las armas. Y hasta aquí vamos a llegar con el video. Espero que les haya gustado mucho. Si es así, no olviden dejar un super like en el video. Si desean pueden suscribirse al canal y también activar la campanita para no perderse ninguno de los próximos videos. Recuerden que hay video nuevo todos los días en el canal. Y si quieren salir en alguno de mis videos, así como nuestro compañero Rijan que está aquí junto a mí. No se olviden comentar los últimos posts que hago en mis redes sociales. Ahora sí, aprovecho para mandarle un gran saludo a todos mis amigos. Y también un saludo especial para mi amigo Rijanomigod que nos ha ayudado a hacer este video. Ahora sí yo me despido. Soy San Noticias y conmigo será hasta la próxima. ¡Nos vemos mis mejores amigos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!